Nissan Kicks La primera SUV inspirada en el sabor y pasión de Latinoamérica llega a Colombia, un país con actitud La actitud va en nuestro ADN en la manera en que celebramos cómo hacemos las cosas cómo nos movemos cómo nos enamoramos cómo vemos el mundo y sabemos qué es la actitud la que nos hace llegar lejos La idea, lograr que la camioneta con más actitud de Nissan llevará a miles de colombianos mucho más lejos En Preventa Digital vendimos las primeras 150 unidades en tiempo récord lanzamos oficialmente Nissan Kicks en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2016 y en sólo 10 días logramos 129 unidades vendidas Días después, le llevamos la primera Nissan Kicks al primer colombiano que iba a saber en primicia lo que es viajar con actitud El primer Nissan Kicks llegó a Colombia y para celebrarlo le preparamos al primer cliente Nissan Kicks una entrega oficial verdaderamente emocionante Camilo Martínez fue la primera persona en Colombia en reservar el primer Nissan Kicks en la Preventa Digital Desde ese momento, quisimos que Camilo conociera el recorrido de miles de kilómetros que su Nissan Kicks hizo para llegar a él A través de una serie de videos y mensajes lo teníamos al tanto del estado, ubicación y puesta a punto de su Nissan Kicks Preparamos un gran container con el nombre de Camilo en su exterior y llevamos dentro de él al totalmente nuevo Nissan Kicks de Camilo y su familia Para que la entrega se hiciera realidad tuvimos de cómplice a su esposa que nos ayudó a que Camilo destapara su nuevo juguete Recorrimos toda la ciudad para que Colombia se enterara que ahí dentro iba el Nissan Kicks de Camilo Martínez y que lo estaba buscando ¡Y lo encontró! Mientras salía de un almuerzo con su esposa en el Parque de la 93 Camilo es sorprendido con su nombre en un container y un abato cada fiestera que llevan avisos con su nombre También su familia y hasta el hijo que está por llegar lo acompañaron en este emocionante momento donde al ritmo de música brasilera le llevaron a conocer a quien lo estaba buscando ¡El totalmente nuevo Nissan Kicks! Desde hoy las calles no serán las mismas totalmente nuevo Nissan Kicks Actitud busca actitud Sorprendimos con un lanzamiento a prensa emocionante y con toda la actitud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que se lo logra ¡Muy bien por Nissan! USEN KICK La única Nunca la había vivido Nunca había tenido el placer de hacer un buen mural Y una impactante campaña de comunicación, junto a una acertada estrategia de medios, logró afianzarnos entre los líderes del segmento. Llevamos a nuestras principales plazas la actitud de Nissan Kicks por Colombia. Con la llegada de la Nissan Kicks al mercado, el tráfico a nuestras vitrinas se incrementó en un 35% y solo con 9 meses en el mercado, llevamos muchos kilómetros recorridos. La búsqueda ha terminado. Nissan Kicks se tomó a Colombia. La búsqueda ha terminado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.